para compartir con la Guarachera de Cuba, Celia Cruz para todos ustedes desde México. Oigan mi hermano, la verdad es que antes que nada quiero tirarle a todos ustedes, los puertorriqueños, un saludo saltero de parte de esta Guarachera. Y además de eso, saludar de todo corazón a mi gran amigo Titecure Alonso, que no puedo estar con él allí, pero con todo mi corazón directamente desde México. Por mis compromisos artísticos, es que no puedo estar con él. Pero Tite, con mucho amor. Celia, hace tiempo que llegaste aquí a México. Vaya chico, tú sabes que lo mío es volar. Yo siempre me gusta estar en Caramá, en un avión que tú sabes de una línea aérea, igual que a mi cabecita de gón. A él le dice, a Junior Cordero, porque te la pasa trepado siempre. ¿Verdad que sí, mi cabecita de gón? Celia, déjame decirte una cosa. Y tú siempre viajas con él, siempre viajas con él. Seguro que sí, mi sangre, porque lo que pasa es que, como tú sabes, hay personas que cuando viajan, pues se llevan las curitas, por aquello de que si hay algún accidente y tú sabes cómo es. Además de eso, hay otras personas que se llevan el mercuro cromo. Y yo prefiero viajar con él en el algodón. Porque además de eso, cura las heridas. Puedo echarme un polvo en la cara. Hay una pregunta que anda en la mente, en la cabeza de todos los puertorriqueños y los latinoamericanos. Y es la siguiente. ¿Tu apellido Cruz se deriva de alguna religión? Mira para eso, cabecita de gón. No, que vale, eso nada. Lo que pasa es que cuando yo debuté artísticamente, ahí en el Tropicana de Cuba, hace muchos años atrás, tú sabes, yo me propuse una meta como artista, y esa es. ¿Y se puede saber cuál es esa meta? Vaya, seguro que sí. Lo que pasa es que yo quise darle cruz y raya a todas las cancioneras porque no había nadie como yo en la malanga del Canturreo. Pero definitivamente has triunfado sobre todas las damas que cantan en tu género. Seguro que sí, caballero, porque yo me las llevo a todas por una nariz. La única que compite conmigo es la Bárbara Streisand. Yo no sé si canto inglés, yo canto en el español. Vaya, y no hay cráneo. Bien. Tengo una pregunta, una pregunta muy, ¿verdad? Una pregunta que me mandan vía satélite allá nuestro director de noticias. Tengo entendido que te llamaron para el anuncio de Aspira, pero en el ensayo el salón era corto y cuando aspiraste dejaste a todo el mundo sin aire. Este, ¿nos puedes explicar? Oye, pero ven acá una cosa que muchos se inventan desde que Roberto Ruena y yo nos retratamos. Oye, yo no me explico qué cosa es, pero eso nunca lo había escuchado. ¿Tienes en mente algún comercial nuevo o algo así? No, que vaya, yo siempre estoy en el comercial, pero en cada más. Bien. Don Cabecita de Algodón, ¿tiene usted algo que agregar a esto, algún plan para el futuro o algo así? Bueno, sí, tenemos muchos planes, tenemos muchos planes. Bueno, pues tenemos próximamente ahora tres LP con Roberto Ruena. El LP, entonces yo conozco a la Ponceña. Y posiblemente hagamos dúo, se le dio, en un disco con Che. Oye, sí, o sea, que yo sí le... Si él me está viendo en estos momentos, que eso va. Sí, eso va. También, este, veo que está un poco gordito y eso, este, ha crecido más el pelo, acá en México, la altura, ¿es la altura? Sí, la altura y la chile, con carne, que me estoy comiendo, y estoy comiendo mucho. Bien, señores y señores, y vamos a dejarnos de preguntas y vamos directamente a lo que quiere el público ver. A la guarachera de Cuba, Celia Cruz, cantándole la salsa como ella sabe hacerlo. ¡Vaya, Pedro! Ella pasará al set allá y en Cabecita de Algodón irá a dividir la orquesta. Como ustedes ven, Cabecita de Algodón va en camilla, porque casi no se puede mover de tanto chile con pique que ha comido. Ustedes sabrán que me siento muy contento de estar aquí, vivo, vía patente, para Telenoticias en Fracción, Jorge Nevera Riedes. Aunque me vaya poniendo cana, pierdo nunca la aspiración, que todos saben que soy cubana, dominicana, soy bolicana. Pero es lo que a mí me da la gana, y por eso tengo una explicación. El chavo, el chavo, el chavo, de Rimasón. Ella es mi compadre, y yo aquí, soy quien prestaré, y con la índice me trae mi viaje, y luego llevo en el equipaje. Con tantito y otro tonero, la vieja guardia yo formaré. Mi chavo, mi chavo, mi chavo. Azúcar, oficina. ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! Señoras y señores, desde México, para todo el público de Puerto Rico, la panachera de Lúa, Feria Cruz, para Teneronía Centración. ¡Azillana! ¡Azillana!